Aquí, aquel que se les sabe todas. Con su nuevo look. Bueno, entonces, estamos aquí. Estamos aquí. Saludando. Mero toro, pero se le van a llover los culos ahora. Vean mi amor. Vean mi amor. Estamos, estamos, estoy saludando a todos los países a nivel mundial. Bueno, hermano Blas, en medio de todos los papás del Baja Juan, de aquí, de los estados, de aquí, de Tocoa, Colón. Bueno. Charra Manduca. Charra Manduca. Charra Manduca. La Charra Manduca que ella se le da a la boca. Bueno, la Charra que nos quiere escoca. Ella anda buscando, pues. Mero toro, pero este nuevo look lo van a dar toda Semana Santa, ¿verdad? Sí, sí. O sea, ahorita todas las veraneantes que van a bañar al río se le van a llover. Bueno, pero ¿qué pasa? La gente, es que, es que buscar, la gente es que le redacta el diablo. No, 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 no tiene problema. Oye una información, ahora en mi radio, oye una información, ahora en mi radio, que una doña de Tocoa, estaba bañándose en el mar, y una, 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 una nieta de ella, se la llevó la ola, para eso el mar, y la doña, por, 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 la, 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 la nieta, desgraciadamente, cayó el mar, cayó al mar, y el mar, y el mar, la ahogó, se ahogó, mero toro. No, esa doña es de aquí, de Tocoa, de Tocoa, esa doña se ahogó en el mar, en el mar, ahora yo oí, ahora yo oí la información, donde radio, que esa doña se ahogó ahora en el mar, en el mar, pero que pasa, mero toro, pero usted, le recomiendo a los veraniantes que vayan a bañar ahí, por su propiedad. Bueno, 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 lo, bueno, lo que estoy hablando, a esos, esos tontos, ahí con suerte ya está mero, se da, bueno, es bueno.